Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Jairo Suárez Comesaña, concejal en el municipio de Pamplona. Concejal que siempre ha estado como en la parte de la oposición de la actual administración y ha venido anunciando una serie de temas en la ciudad Mitrala. Concejal, buenas tardes, los saludo a Agendaldia.net y el canal 13 de Televisión Pamplona. ¿Cómo está Jairo? Muy buenas tardes, don Julio. A todos los televidentes y oyentes de este subnoticiero Agendaldia.net y el canal 13 de Televisión Pamplona. Sí, preocupado por muchas situaciones que están ocurriendo en nuestro municipio de Pamplona y que estamos esperando que ojalá lleguen nuevas disposiciones y que se pueda generar un rumbo que nos lleve a algo más prometedor. Hay temas a diario que se están manejando en esta ciudad tan importante en el norte de Santander. La vía, la inseguridad, el tema de migración. Hoy está apareciendo en la palestra pública el tema del matadero también. Bien, no sé por dónde quiere empezar el mismo Consejo Municipal. ¿Cómo está? Inician sesiones oral el 1 de noviembre. Pues tenemos muchísimas cosas que realizar. Uno, la parte de la seguridad. Bueno, la seguridad se ha tratado de desarrollar por muchos procesos y articulando a nivel del departamento que estuvo aquí la Secretaría de la Gobernación y estuvo también el Comandante de la Policía para mirar cómo se mejoraban los frentes de seguridad y cómo se instalaban de pronto algunos operativos para ser un poco más segura en la ciudad. Pero, sin embargo, todavía se generan algunos problemas en algunos sectores que no se ha podido llegar a controlar. Pero digamos que se ha mejorado un poquito ese proceso. Que falta inversión. Falta la inversión de cámaras, de las cámaras de seguridad. Ya se le ha hecho mantenimiento a algunas. Eso sí es verdad también. Pero sí falta colocarle en algunos puntos neográficos de la ciudad para que la policía pueda ser un poco más operativa y llegue más prontamente a generarle la solución a los problemas de inseguridad que tiene la ciudad. También es importante que lo que es la parte de la policía migratoria se tenga aquí la base. Que eso es algo que yo he pedido bastante durante mucho tiempo. De que, como somos el cuello de botella por donde pasan todos los migrantes venezolanos, pues de que también tengamos nosotros ese respaldo del gobierno nacional y de todo lo que es los órganos de seguridad del Estado aquí en el municipio de Pamplona para poder hacer los operativos de hacer la identificación, hacer una caracterización de la población que está pasando. Y más aún, que ya está en operación lo que es el centro de atención migratoria en la parte de los animes, que fue un sitio que lo hicieron unilateralmente porque no tuvieron en cuenta tampoco las quejas que tenía la comunidad en los barrios periféricos de esta zona, lo que es la parte de Santa Marta, lo que es los animes, lo que es la parte de Santa Marta Medio, Bajo, Las Margaritas y demás barrios que se tienen aquí circundantes y que no tuvieron en cuenta eso de que la dejaron un poco más arriba. Pero bueno, ya está operando, pero falta que tenga la presencia y que se tenga un punto de control también de policía migratoria, que se revise quiénes son los que están llegando, qué personas son las que tienen, si tienen antecedentes, no tienen antecedentes, si vienen enfermas, no vienen enfermas, que toda esa serie de procesos que se pueden generar para conocer quiénes son los que van a ingresar a todo el territorio nacional, se tengan ahí en la disposición, igual que lo que es ANUR y todo lo que son las ONGs internacionales, también hagan el asiento ahí y empecemos a trabajar un poquito en la parte de esa xenofobia que en algunos lugares se pueden estar presentando y que comiencen a generar esa inversión porque se tiene que invertir también para conseguir de que las personas que están en el municipio de Pamplona y muchos que han llegado procedentes de la hermana ciudad, hermano país de Venezuela, pues también y que vienen con sus familias, pues tengan esos recursos para que generen de pronto algunas empresas, se establezcan aquí y se articulen con los mismos pamploneses y con eso generemos también un proceso de aparancamiento en el desarrollo económico del municipio de Pamplona que sería una cosa muy interesante, pero que salgan esas convocatorias de parte de las organizaciones internacionales y que generen ese respaldo que lo han desarrollado porque el gobierno colombiano se ha puesto en la tarea de hacer lo que es la parte del migrante a través de decreto lo que es la legalización de la migración venezolana y el estatuto del migrante y obviamente de que se haga la inversión porque en Pamplona necesitamos también gestionar a través de ese proceso de que crezcamos en la economía de nuestro municipio, eso es lo que tiene que ver con la parte de la seguridad. Ahora, en lo que tiene que ver con lo del relleno sanitario, el relleno sanitario es otro problema que tenemos en el municipio de Pamplona, uno por una decisión unilateral que tomó el señor gerente de Pamplona en el cual de acuerdo a un marco de contingencia por la parte de las basuras en el departamento de Santander por el relleno sanitario que cerraron en Bucaramanga, tenemos que nosotros entonces tener que solucionarle el problema a una serie de municipios que en un momento dado no generaron esa proyección y esa contingencia para poder tener en donde llevar esos residuos sólidos a un sitio de exposición allá en su departamento, no, lo tienen que traerles aquí y el tiempo se va a disminuir. Pero hoy en qué porcentaje se encuentra el relleno sanitario, ha afectado la traída, yo entiendo el tema del desorden en Santander, lo que haya pasado, pero hoy está afectando el relleno en Pamplona. Claro, en todo caso lo que son los residuos sólidos que lleguen de otros lugares, eso en todo caso va a afectar, ¿por qué? Porque uno, la parte de los disidiados, o sea, si no lo están transportando en lo que son esos vehículos que están compactadores para que no genere ese vacío, ese botar todo por toda la carretera, todo lo que son esos líquidos, esos disidiados, pues se lo está generando una contaminación, uno, dos, porque a veces no vienen con nuevos comportadores, a veces los traen en Bolqueta, entonces en Bolqueta imaginen cómo van a venir, eso es una parte, dos partes, ahí se ve también de que no se sabe a qué hora están llegando los vehículos que vienen de otros municipios, no se sabe en realidad cuántos convenios se tienen firmados con otras alcaldías, y la cantidad. En realidad, en días pasados estuve por allá en el relleno sanitario y solicité junto con la concejal Diana Escobar y con el concejal Ramón David Montañez que fuimos los tres a hacer como una visita de inspección al relleno sanitario y solicitamos la presencia de la jefe de planta del relleno sanitario para hacer esa inspección, esa visita que yo creo que como ciudadano pamplone y como representante del pueblo a través de ser concejal del municipio, pues yo no le veo ningún problema de entrar, igual de que eso estaba lleno de muchas personas que están allá adentro y que a esas sí no les dicen nada, entonces a uno como concejal no lo dejan entrar, entonces yo no sé qué estarán... Ah, le proveyeron la entrada. Sí, no lo dejaron entrar, entonces no sé qué estarán escondiendo, entonces si yo no escondo nada... Bueno, pero ¿qué le argumentaron? No, que estaban en una reunión y que no concedieron entonces esto y que no nos dejaran entrar, entonces nos cerraron la entrada a tres concejales, ¿sí? Tres concejales del municipio de Pamplona, entonces es complicado, o sea, eso no es así de fácil. Dos, la báscula no está por el sitio donde está esa celda nueva, si no está a un lado, porque antes se tenía que cruzar, bajar a lo que es el relleno y cruzar a mano izquierda y ahí pesaban todos los vehículos. Ahorita no, ahorita el vehículo pasa derecho. ¿No hay peso? No, por donde... la trayectoria donde él ingresa no hay, no hay peso, o sea, le tocaría desguiarse, volver y meterse otra vez y es, ¿cuántos vehículos estarán pesando y cuántos no? No, porque si yo no coloco la báscula por donde va la trayectoria para ir a la celda, automáticamente tienen que pasar y tienen que pesarse, pero si yo no la tengo, ¿será que sí están pesando? Sí, queda la suspicacia de todo. Yo no sé, no puedo decir que sí o puedo decir que no. Sí, pero queda la suspicacia impresionante. Porque se sabe que está parazando por eso. ¿Cómo ve la ciudad, concejal? ¿Cómo la siente? ¿Está despegando, sigue atomizada? ¿Qué siente usted, concejal? Bueno, pues yo veo de que primero falta como un poco más de coherencia en lo que se dice, porque a veces se habla mucho en los medios de comunicación y no se demuestra en los hechos reales. A veces el señor alcalde municipal, que es muy buena persona, es una persona que tiene ese ser humano, de poder hablar con todo el mundo, pero que a veces dice muchas cosas, pero no se cristalizan en la realidad de la situación que tiene el municipio de Pamplona. Tenemos muchos problemas con tantos huecos que se manejan en todas las vías, las vías están vueltas a nada, está... Sí, la malla está deteriorada y está a la vista de la gente, eso sí. Y fueron casi mil millones de pesos que se dejaron por parte del presupuesto municipal. ¿Pero hay algún programa de parcheo? ¿Qué conoce el consejo? Que tenía un convenio entre alcaldía en Pamplona y SACIR para poder generar el reparcheo de las vías del municipio de Pamplona. Esas fueron muy pocas las que se parcharon. Y como le digo, el municipio eran casi 900 millones de pesos que se dejaron para ese proceso y que no se han visto los hechos concretos que sí, que da la evidencia de no, se arregló las vías. Y eso es un hecho, no, eso no se está dando. La parte de la planta de sacrificio animal del municipio de Pamplona es otro problema bastante complicado. Y es complicado en el sentido de que se han hecho visitas porque en viva, hace cada tres meses visitas trimestrales, una visita trimestral. En el mes de junio, como que fue la última visita que hicieron, y en esa visita estaba el señor alcalde, porque eso fue lo que me comunican los despendedores de carne aquí en el municipio de Pamplona y el secretario de Planeación. Y se le dieron una serie de observaciones dentro de esa visita técnica que hace INVIMA para mirar cuáles son las condiciones, si están adecuadas o no están adecuadas y están cumpliendo con la base normativa, con el decreto 15.500 y el 19.25 de INVIMA. No, faltan todavía algunas cosas. Pues eso va de acuerdo a una puntuación. O sea, el municipio está como que puntuado en 63, 64% y tiene que tener 75%. Que no está muy lejos, ¿no? Sí, falta poco. Y esto en porcentaje está muy cerca. Falta poco, pero lo que le falta son cuartos fríos, o sea, la norma dice que debe estar la carne de canal en una temperatura de 5 grados centígrados para poderse entregar a cada una de las famas y que los metan ellos obviamente en su refrigerador y sigan el proceso para evitar ese corte del ciclo de frío y no se genere el proceso de degradación de la carne. Entonces, la sanidad en el consumo de los alimentos pues tienen unos procesos para evitar que nos enfermemos, pues la población de eso depende. Hay unas observaciones que están para cumplir en cuánto tiempo y estas observaciones deben tener un costo como todo que es económico. ¿Usted lo conoce? Me di en la tarea de hacer la investigación junto con el compañero Ramón David Montañez y vimos de que primero faltan dos cuartos fríos. Los dos cuartos fríos según algunos datos que nos han entregado y las condiciones en las cuales tienen que estar aquí en Pampona son alrededor de casi 120, 140 millones de pesos cada uno que son 240, 300 millones por mucho que valen estos cuartos fríos. Falta un sistema de rieles para poder hacer el transporte al interior de la planta de tratamiento, y obviamente evitar ese trabajo cruzado que hacen entre lo que es la carne de canal y lo que son las vísceras blancas, lo que es la parte de las patas y lo que es la cabeza y bueno, todo eso tiene que estar en sitios diferentes. Entonces, todas esas adecuaciones las tienen que desarrollar. Igual esto se debe de mirar en el momento en que ingresa el animal para hacerle el sacrificio, pues tener unos equipos que son necesarios para poder generar esa situación de que no sufra tanto y no tenga tanto estrés porque eso también genera pérdida de la calidad de la carne. Entonces, hay una serie de condiciones que debe tener, igual lo que son los corrales para hacer la observación de qué procesos, si están sanos los animales o no llenan las condiciones necesarias para poder generar el sacrificio. O sea, son una serie de procesos que se deben de tener bien articulados y que si se tendría que hacer todo ese proceso para hacerla al 100% y cumplir con la norma de calidad que establece INVIMA, pues son más de mil millones de pesos que en un momento dado. ¿Y la plata está? Lo que se necesita ahorita son alrededor de 300 o mucho 400 millones de pesos. ¿Y salvan estas indicaciones que están en VIMA? O sea, lo veo factible de acuerdo a lo que usted está diciendo. 400 millones de pesos, pero lo que yo veo, primero, vea la situación, don Julio. ¿Cómo es posible de que si todos los pancloneses estamos pagando, obviamente porque se han dado algunos incentivos por parte también del Consejo Municipal que se le ha favorecido también a toda la población panclonesa, y ingresaron a las arcas del municipio 1.600 millones de pesos. ¿Cómo es posible de que no fueron capaces de ingresos propios, corrientes, de libre destinación que los pueden proyectar ellos para lo que quieran o para cuál es la necesidad básica que necesitamos? ¿Por qué no nos llevaron para hacer esas adecuaciones de la plata de sacrificio animal del municipio de Pamplona? Hombre, si yo tengo esa plata, la expongo, venga a ver, hagamos esos ajustes para cumplir con eso que yo firmé, porque esa acta la firmaron, y se quedaron comprometidos en hacer esas adecuaciones. Hombre, yo cumplo con eso para que de una vez, y misma venga, haga la visita, y nos dé la certificación de que estamos cumpliendo con todo y no tengamos problema de que nos la vayan a cerrar. Concejal, vamos a entrar en el bloque de comerciales, pero lo quiero decir, ya me habló de lo negativo, y veo que es bastante negativo, pero ¿será que esta administración no tiene nada positivo? Después del bloque de comerciales, entramos a ver de la parte positiva, ¿qué está pensando hoy el concejal Jairo Suárez Comenzaña? Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. El 73% del páramo de Santurbán se encuentra en territorio norte santandereano y se constituye como el primer páramo delimitado en Colombia. Hogar de especies como puma, cóndor y oso de anteojos, que habitan en las cerca de 90.000 hectáreas, de las cuales 62.000 están protegidas en cuatro parques naturales regionales declarados por Corponor. Santurbán suministra agua a más de 1.500.000 habitantes en 20 municipios. Santurbán, la magia del agua y la biodiversidad del nororiente colombiano. Corponor, hacia un norte ambientalmente sostenible. Todos por el agua. Gerson Mendoza Torrado, ingeniero de sistemas, experto en informática forense y seguridad informática. Servicios, asesoría especializada en investigaciones digitales, actuaciones como perito en informática forense, asesoría en seguridad informática, recuperación de información y soluciones en informática forense. Herramientas, software, implementación y capacitación. Contáctalo al 320-387-7356 o al correo electrónico gersonmendoza.com En 1962 nació el sueño de una región. Educación superior pública orientada al mejoramiento continuo con el propósito de formar profesionales comprometidos con su gente, con su tierra, con su futuro. Nació una institución reconocida por su calidad, competitividad y pertinencia de sus programas académicos que facilitan la transformación de la sociedad desde lo local hacia lo global. Armando Quintero Guevara Abogados Especialista en Derecho Administrativo Magíster en Derecho Administrativo En Ciencia Política y Liderazgo Democrático Amplia experiencia en defensa de procesos electorales, laboral administrativo, defensa ante el Consejo de Estado y reclamaciones ante el Estado. Está ubicado en la habilidad segunda, número 1018, oficina 413, teléfono 563-00776 El Instituto Superior de Educación Rural ICER tiene para ti una amplia oferta académica en programas técnicos y tecnológicos en metodología presencial y a distancia. Ingresa ya a www.icer.edu.co y conócenos. Estamos ubicados en la calle 8, número 855, Barrio Chapinero o contáctanos a través del 568-2597 Instituto Superior de Educación Rural ICER Institución Pública sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional Estamos comprometidos con la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente Contamos con los equipos más precisos apoyados en un personal altamente capacitado Somos el único CDA oficial del departamento En el Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Limitada somos garantes del compromiso de todos los nortes santandereanos porque en nuestras calles circulen vehículos más seguros y menos contaminantes Caminaremos por montañas y senderos En el páramo de los dos santanderes Exploraremos todo un mundo lleno de colores Junto a Pachi, nuestro oso de anteojos Junto a Tati, Zidane, aprenderemos a cuidar La riqueza en Santurban Únete con nosotros a esta gran aventura Bienvenidos a la expedición por Santurban La magia a través de la pintura Coloreando por Santurban La empresa social del estado Hospital San Juan de Dios de Pamplona es una institución de mediana complejidad que presta servicios de salud eficientes y de calidad contribuyendo al mejoramiento del nivel de salud de la comunidad y de su área de influencia ofreciendo servicios de consulta externa, servicio quirúrgico, apoyo diagnóstico, complementación y terapéutica, promoción y prevención, servicio de hospitalización, urgencias y sistema de información y atención al usuario Juntos, construyendo un servicio con calidad humana ¿Eres colombiano y aún no has accedido a los servicios de salud? Del 18 al 22 de mayo, acércate a la Secretaría de Salud del municipio donde vives con tu documento de identidad válido y afíliate No lo olvides, es gratis Haz tu parte Afíliate Invitan el programa Comunidades Saludables de USAID La Gobernación del Norte de Santander y el Instituto Departamental de Salud La Montaña Cabaña 3 Pasa el mejor de tus días compartiendo con familiares o amigos en un lugar mágico A sólo 40 minutos de Cúcuta La Montaña Cabaña 3 Un sitio para disfrutar de la naturaleza haciendo deporte caminar o simplemente tomar tus mejores fotos Reservas en el 313-5811-348 Lo atenderá Michael Le entregará la información que usted requiere Agendaeldía.net La noticia de actualidad 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 Bueno, continuamos con el concejal Jairo Suárez Comisario Leí una pregunta en el tintero ¿Y lo positivo qué, concejal? No, pues positivo también hay actuaciones que se han hecho bien en parte Hablamos de lo que es la Secretaría de Tránsito La Secretaría de Tránsito viene a fortalecer Después lo que es la parte de la circulación vehicular en nuestro municipio El parque automotor siempre es bastante grande Ahorita se ha incrementado en el municipio de Pamplona Y eso pues nos da ese elemento de ser un poco más organizados Igual de que se ha generado la demarcación de algunas señalizaciones de tránsito Y obviamente esto genera un poco de organización en la parte céntrica de nuestro municipio de Pamplona Entonces ese es un punto positivo que se está generando por parte de la administración municipal También se han hecho algunos cambios en algunas secretarías Desarrollo económico está actuando un poco mejor Falta todavía incluirle algunos conceptos y criterios para que el sector rural sea un poco más Que lleguen más ayudas al sector rural En la parte del campo se tiene un documento que se tiene que desarrollar Que es el plan agropecuario Ese plan agropecuario es un documento que se genera la caracterización de cada una de las UAS Que es las unidades agrícolas familiares en el sector rural, veredad Y que esas lo que buscan es mirar cuántas hectáreas de cada una de las fincas son productoras Y cuántas son protectoras Cuántas nos generan a nosotros lo que son bosques Lo que son el recurso hídrico o el recurso de flora o fauna Que en un momento dado necesitamos Y que eso es un patrimonio que debemos conservar nosotros Entonces si generamos esa identificación De cuáles son las zonas rurales Cuál es la parte productiva En qué piso térmico la tenemos Y qué productos podemos generar Para comenzar a desarrollar un proceso productivo Pues podemos nosotros mejorar las condiciones Igual participar en las convocatorias que vienen del Ministerio de Agricultura Y de la Secretaría de Agricultura del Departamento Eso es una falencia Y ojalá que el señor secretario de planeación Que nos esté viendo Incluya lo que son los recursos para esa parte Que son alrededor de 150 millones de pesos Que van en la caracterización del sector rural En el municipio de Pamplona Entonces se necesita el personal Para que se comience a desarrollar eso con GPS Y quede georreferenciado cada una de las fincas Y qué es lo que se va a desarrollar dentro de ese proceso Eso es uno Dos, lo que es la parte de la extensión agropecuaria Antes se desarrollaban con lo que eran los exagros Ahorita es con los excedas Pero que se tiene un convenio Con lo que es la Secretaría de Agricultura del Departamento O sea con la Gobernación Y el Ministerio de Hacienda Para desarrollar esos procesos De acompañamiento en la transferencia De tecnología agropecuaria En el sector rural Y esa la tienen que hacer el municipio Pero ya caracterizando a la población Y necesitamos de beneficiar De casi los 3 mil personas Que están en el sector rural Y que no se ha desarrollado Antes eran las humatas Que eso fueron en el año 90 Después se acabaron las humatas Y después estamos descuidando Todo lo que es el sector productivo O sea, si nosotros en la ciudad estamos Necesitamos de quien nos produzcan los alimentos Y es el sector rural El que nos está dando eso Pero no le estamos llevando a nosotros Esa condición Igual, el arreglo de vías El arreglo de vías Nomás está sectorizado en la zona De Negavita y Tencalá Y un poquito de Que le arreglaron en la parte de Chichira Y en la parte de Lejía Para eso necesita un presupuesto El consejo que él ha aprobado La administración ¿Cuál es el presupuesto Del municipio de Panfrona? Lo que sucede en esta situación Es que el presupuesto está Para que el señor alcalde Pues lo disponga Porque él es el ejecutivo Y nosotros pues Como corporación Como consejo Pues miramos de que Las inversiones pues estén de acuerdo Al marco normativo ¿Pero le han aprobado? ¿O se le han atravesado? No, se le han aprobado Antes el problema es diferente Pongan atención Don Julio En el año 2000 No en este En el año 2000 Se tuvo el proceso Que el señor alcalde Por decreto Hizo muchas modificaciones Al presupuesto Que eso está denunciado Yo ya lo denuncié Y le hice debate A la secretaria de Hacienda De ese momento ¿Y qué sucedió? Sacaron plata De mejoramiento De arreglo de vías rurales De ministritos de riego ¿Para qué? Para ahondar O aumentar Lo que era la parte De burocracia En el municipio de Panfrona Entonces ¿Es justo con el sector rural De que se desarrolle Ese proceso? No creo Entonces Tenemos que comenzar A desarrollar primero las cosas Con el trabajo Como debe ser Primero hagamos la caracterización Hagamos ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y cómo lo hacemos? Mediante esa caracterización Que es el plan agropecuario Que está en el plan De desarrollo municipal ¿Qué otra secretaría Tiene algo positivo? La de turismo La secretaría de cultura De cultura y turismo Claro La secretaría de cultura Ha desarrollado Una serie de eventos Que ha mantenido Todo lo que es El proceso De transformación O el proceso turístico Del municipio de Panfrona Con los eventos Que se han generado Y que ha mejorado Lo que es la reactivación Económica Ahorita en época De pospandemia En nuestro municipio De Panfrona En eso También pues vea Que en la comisión Tercera Cuando yo fui presidente El año inmediatamente Anterior se desarrollaron Se desarrollaron una serie De procesos para impulsar Lo que es el plan El plan de desarrollo turístico En el municipio de Panfrona Y que quedó dentro del marco Del plan de desarrollo municipal Y bendito sea Dios Ahorita en el mes de agosto Se pudo incorporar El señor alcalde Y el señor de planeación De tanto que se le dijo Pues gracias a Dios Pues eso es lo que Sí lo felicito Muy bien Dejaron 20 milloncitos De pesos Que se tiene que hacer El convenio con Fontur Para poder hacer Ese plan de desarrollo turístico En nuestro municipio de Panfrona Y tener de una vez Esa Esos servicios turísticos Que podemos prestar Nosotros en el municipio de Panfrona Usted sabe Don Julio Que usted ha estado Por todo el departamento ¿Cuál municipio El departamento Tiene cuatro museos? En el departamento ¿Cuál municipio Tiene cuatro museos? Bueno Tranquilo ¿No lo tiene? No lo tiene No lo tiene Pero hay gente Que tiene mucho más Por supuesto Hablando de la cultura Y del turismo Que del mismo municipio De Panfrona Usted me habla De 20 millones La verdad Para hacer el plan O sea Para hacer el plan De desarrollo turístico O sea Para poder agarrar Y hacer el cluster Entonces Sí, claro Los servicios ecoturísticos O ecoturísticos Agro turísticos Paisajísticos Turismo Coloniado Turismo Turismo Religioso Todos los turismos Que hayan Están mal Están ahí metidos Y que vamos a tener Esa oferta Para que Vender Todo lo que son Los servicios Que tenemos En el municipio Controler Y reactivar La economía Que eso es Una parte Muy positiva Otra secretaría En el tema Positivo Concejal Secretaría En parte Positiva Lo está pensando Mucho Concejal Es que es Como difícil Pues digamos Que no puedo decir Que Hacienda Porque pues Hacienda ha recogido Bastante plata Pero ha recogido Plata porque Los contribuyentes Han sido juiciosos En ir y pagarnos Las retas Pero Hacienda Tiene Lunar Negro Que ya nos toca Es como cantar Traerle un punquecito Y colocarle una vela De los 294 millones De pesos Que se perdieron Y que no se sabe Quién Dónde fueron Que hicieron Con esa plata Se hizo La denuncia La hicieron El señor alcalde Según lo que Nos dijo Allí a La fiscalía Y demás Pero todavía no se ha pronunciado La fiscalía O sea El que está dormido Es el fiscal O la fiscal No sabemos Que está pasando Entonces ¿Qué pasa con esa plata? Son 294 millones De pesos Del municipio de Pamplona Que no sabemos En dónde están ¿Pero los perdieron El municipio? No Eso estaban En una cuenta Y tienen que responder O sea Ahí se tiene que hacer La investigación A ver Dónde está ¿Quién es el culpable? ¿Quiénes fueron los que Tienen ¿Quién tiene esa plata? ¿Y cuál fue el proceso? ¿Cómo fue que hicieron Para sacar la plata? No sé Eso sí pues Obviamente La fiscalía se encarga De hacer eso Entremos tantito En el consejo Entran ustedes A asesorcionar Constitucionalmente A partir del 1 de noviembre El consejero Jairo Suárez Comesaña Estoy hablando De su señoría Propuesta ¿Ha llevado El consejo Pues para el bien De la misma comunidad Que quede Dentro de los planes De la administración Unipar? Claro O sea Nosotros Yo he sido artífice De muchas propuestas Positivas Una Pues como le digo El plan de desarrollo Turístico Fue uno de los elementos Que metimos Dentro del plan De desarrollo Lo que es el plan De desarrollo Agropecuario También lo metimos Ahí para O sea Que usted está Dentro de esas Mayorías Que hacen En los consejos Y le aprobaron Usted está Por fuera Estuve de acuerdo Porque las cosas Que nosotros Desarrollamos En mesas de trabajo Que es lo que dice La ley 152 Que es la del plan De desarrollo Donde se construyen Todos los planes De desarrollo A nivel nacional Y que obviamente No estábamos nosotros Por fuera Aquí en el municipio De Pamplona Que decía Que tenía que construir Que debe ser Participativo Y que eso Es lo que tenía Que hacer el alcalde De hacer las mesas De trabajo En cada uno De los sectores Y mirar Que, cuáles son Las necesidades Para que entre todos Construyéramos Ese futuro Que queremos Pero no se hizo así Entonces Nosotros En la comisión Tercera Que es la de Educación La de Cultura La de recreación La de deportes Nos encargamos De llamar A cada uno De estos grupos Y hacer la investigación Que es lo que Necesitan ustedes Cuáles son Sus problemas Y de acuerdo a eso Le pasamos Al secretario De planeación De que Vinculara Dentro del plan De desarrollo Que estaban construyendo Pues eran necesidades De esos sectores Que les estaban diciendo Que estaban ahí Y gracias a Dios Pues sirvió De que lo que hicimos Nosotros Con acta Y todo Y que nos entregamos Pues hicieron parte Del documento Que presentó El señor Alcalde Al consejo Municipal Y que Todos los 15 Concejales Votamos a favor De él Yo también voté Obviamente Porque ahí están Incluidas Las propuestas Que nosotros Logramos construir Con la comunidad Si le preguntan Si le preguntan Una autocrítica De consejo Como corporación ¿Cuál es? ¿Cuál podría ser? Pues yo no sé O sea Eso Si vemos nosotros El pueblo Es muy Si uno se pone A analizar Lo que hace el pueblo Uno debería Seguir con lo que hace El pueblo Y que es lo que hace El pueblo Aquí Se dio Una votación En la cual El pueblo dijo De los 15 Concejales Antiguos Solamente Quedaron 3 Y quedamos Y ingresamos 12 nuevos ¿Qué significa eso? Pues de que no le gustaba Lo que estaba sucediendo En las administraciones Anteriores Y por eso El pueblo votó Con personas Que no estaban Dentro de ese Mismo proceso Eso es lo que yo Pienso Si pero le entiendo Que también se equivocó El pueblo En la misma elección Porque veo que El consejo no marcha O sea También se equivocó Entonces Pues lo que yo veo Es de que Quedaron 3 concejales Que venían De la vieja guardia Que es un porcentaje Muy mínimo Mínimo Y ellos fueron Los que No sé Cómo es el manejo Que lo tienen allá Pero obviamente Lograron Aglutinar Los demás Concejales Y obviamente Pues allá están Las disposiciones Que quiere el alcalde Pues están ahí Tomadas Con el planteamiento De ellos Porque pues uno Hace la crítica Y uno les dice Eso no se puede Porque es anticonstitucional Eso es Con eso Por eso es que Una de las demandas Que he hecho Pues ya salió Por lo que Dentro del mismo Constitución En el En el artículo 313 En el Numeral Tercero Dentro de las funciones Que tienen los Consejos municipales Está una Que es Elaborar Aprobar el presupuesto Municipal Y De acuerdo a los Conceptos De jurisprudencia Que ha tenido La corte constitucional Y demás Y los Tribunales Más que todo Ha fallado bastante Lo que es el Tribunal de Boyacá De Cundinamarca En varios Procesos donde El señor Alcalde municipal Pasa Proyectos de acuerdo En la cual Solicita Las autorizaciones Para que Reposen En la figura Del señor Alcalde Poder hacer Toda clase De modificaciones Al presupuesto Municipal Y la cosa Es de que La constitución Es muy clara En el sentido De que Tiene que haber La independencia De poderes Y la independencia De poderes Que es De que Si usted va a ejecutar La plata Tiene que haber Alguien Que le supervise La ejecución En que la va a ejecutar Señor Y que es lo que va a hacer usted Entonces yo como consejo Sé lo que usted va a hacer En donde lo va a invertir Y tengo que revisar Porque Para eso es el mandato Constitucional Y usted Pues la invierte En lo que vaya a invertir Pero usted no puede decir Yo la voy a invertir O sea Yo voy a hacer algo Y yo firmo Para hacerlo Y lo ejecuto Correcto Pero usted Estoy muy atento A la explicación Que está dando Y estoy sacando Una conclusión Que es mejor Lo malo conocido Que lo veo por conocer Porque no puede ser Que tres Estén dominando Hoy una mayoría Que es el consejo nuevo Pues yo no sé Ahí sí toca Ir a hacer una investigación Al interior Que yo no No me pongo a hablar Nada de eso A ver qué es lo que está sucediendo Con los concejales De pronto Por lo que son nuevos Pues no conocen el manejo Al interior Y le siguen la cuerda Pues a unos concejales Para mirar Si son así las cosas Yo lo único que digo Es de que Yo me baso En hacer el estudio De los proyectos De acuerdo Los que yo veo Que son ilegales Porque no cumplen Con un marco normativo Constitucional Pues les digo A todos Que eso no se puede Y como les estaba diciendo Pues los denuncio Yo he denunciado Cuenta denuncias De esa denuncia Salió de que Están investigados Doce concejales Que le dieron La atribución Al señor alcalde municipal De hacer toda clase De modificaciones Eso fue en diciembre Y le dejaron Para que lo desarrollaran En el mes De enero Y los están investigando La procuraduría Si ya inició Un proceso de investigación Yo no sé Pues yo creo que Si lo abrió Fue porque El señor procurador Vio que tenía mérito ¿Eso está en qué procuraduría? Como que en la provincial En la provincial Ah seguramente Los van a condecorar A ver Concejal Inician el primero de noviembre ¿Qué puede estar pensando Concejal Jairos Suárez En este inicio De sesiones? Pues Aparte de mandar Porque veo que No se quita usted Eso de las demandas ¿Cuántas demandas Ha colocado Instaurado? ¿Se lo olvidaron ya? No me acuerdo ya cuántas van Pero son varias Varias Están ahí transitando Vamos a ver Qué sucede Y obviamente Lo importante es que Las cosas se hagan bien Y que el beneficio Sea para la comunidad Pero De lo que se tiene que hacer Ahorita en este mes De noviembre Lo que es el presupuesto Y que se ejecute Para el beneficio De la comunidad Que busquemos plata Para lo que es La adecuación Del matadero Municipal Una planta De sacrificio Animal Que se deje plata Para el plan Agropecuario Que hagamos la caracterización Que ya les comenté Que se deje plata También para que Se fortalezca Lo que es la parte Turística En nuestro municipio De Pamplona Que se deje Recursos Para la parte De la adecuación De los establecimientos Educativos Para que Se evite la propagación Del COVID En el próximo año Que de pronto Si va a ser Todo presencial Entonces Que se entreguen Esos recursos Que llegan De la nación Y que se haga En buena forma Para que se den Los elementos Y las adecuaciones Porque no es solamente Adecuar con Baterías sanitarias O con lavamanos Y demás Sino que se les dé También lo que son La parte de los tapabocos Que se mire también Lo que es la parte Lavado de manos Que se les dé jabón O sea que se les dé Las condiciones Para que se puedan Generar la operatividad Que se necesita Que se le genere Lo que es La parte del convenio O el contrato Que se haga De transporte escolar En la parte rural Que se haga En el tiempo que es No que comience A funcionar Entonces Que se haga el contrato A mitad de febrero Para que empiece A funcionar en mayo No, necesitamos Que las cosas Se tengan Como una planeación O sea que sea Esto planeado El problema Que tenemos nosotros En la alcaldía De su aspiración política ¿Todavía insiste En su aspiración política? Buscando la alcaldía Creo que Es una de ellas Bueno Las aspiraciones Todo el ser humano Tiene aspiraciones Desde el mismo momento En que nace ¿No? Desde que lloró Por primera vez Tiene la aspiración De vivir Y todo eso Es una aspiración Es lo que motiva Y lleva a las personas Al progreso Pues yo La aspiración mía Es de servirle A mi ciudad A Pamplona De mirar Que las cosas Se hagan bien Que si lo puedo hacer En el consejo Como lo estoy desarrollando Que me dé la posibilidad De continuar Como concejal Pero que si Como hay muchos grupos Y muchas personas Que yo cuando salgo A la calle O a los barrios En algunas veredas Me están diciendo De que me van a acompañar Que por qué no me lanzo Que mire Pero Todavía Todavía estoy pensándolo Y mirando En el momento En que En que ya Todo sea Algo como más Que se cristalice Toda esa Toda esa necesidad Y que vean Porque hay muchos Que de pronto La parte de gerenciar Y de administrar Pues se tiene que hacer Con alguien Que tenga experiencia Y que tenga el conocimiento Para hacerlo Y que tenga la disposición De hacerla Entonces Pues estamos mirando De que mucha gente Está mirando Con buenos ojos De que de pronto Me lancen Y estoy haciendo el análisis A ver si de pronto Se cristalice Vamos a ver ¿Quién tiene la plata? O me va a decir Que va a contar solamente Con el voto popular Ese es el cuento De todos los candidatos Tiene plata Para una campaña Que va a ser costosa Ustedes los políticos Volvieron a las campañas Costosas ¿Cuánto puede costar Una campaña? Si usted me pregunta ¿Cuánto gasté yo Para el consejo? El consejo mío Costó alrededor De 3 millones de pesos O sea ¿Saben qué? La gastaron En estampitas De la vida Oigo Todo el mundo Dice que no gasta Todo el mundo Dice que no gasta Plata Pero usted Pero usted Le hace un seguimiento Y tranquilo Que ya es concejal Ya la credencial La tienen a mano Hoy un consejo Yo creo que puede estar Costando cualquier 10 millones de pesos En Pamplona De pronto De pronto De pronto sí Pero si a uno Ya lo conoce Ya tiene Ya tiene un perfil Ya sabe La gente Quién es Entonces pues No tiene que uno Gastar Porque a la hora El té De la persona Que invierte Mucho en esto Es porque También va a ir A recoger allá Y de eso No se trata El proceso Político ¿No? Político Entonces la cosa Es de que Si vemos esto Lo tenemos que construir Entre todos Y como Esto tiene que salir También de la misma De las mismas personas Y del mismo comercio En un momento dado Que diga un grupo De comerciantes No venga Y lo apoyamos Y le colaboramos Para que pueda desarrollar Este proceso Pero no de estar Comprando conciencias Sino de estar mirando Cómo se hace Las cosas bien Y que la inversión Sea solo para Pamplona Para los pamploneses Vamos a ver Vamos a ver Si cristaliza Lo que acaba de decir El consejero Jairo Suárez Comisaña Vamos a hacer seguimiento Vamos a estar aquí Más Seguido En la ciudad De Pamplona En la ciudad De Los Coicos Como le digo Con mucho cariño Y esperemos Que esto cambie Que es que Aquí hay que ganar Solamente la ciudad De Pamplona Aquí no gana una persona O gana un partido Sino es la comunidad En general Muy amable Consejero Jairo Rosario Comisaña Muchas gracias Don Julio Y primero que todo Pues darle gracias A Dios Que nos tiene hoy aquí Y por una Pamplona Mejor estamos trabajando ¿Se sintió bien O qué? No ¿Cómo se sintió? Muy bien Bendito a Dios Este proceso Pues es Es el indicado Y obviamente Como dicen por ahí Siempre Cuando salen Las gallinas Al monte Y ponen su huevo Pues toca Cacaraquear No es cierto Es cierto No 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 Eso es válido Lo que usted dice La gente tiene Que cacarear Las cosas Que vienen haciendo Gústenle O no le guste A la gente Eso es muy válido Y el concepto Lo tiene cada cual Muy amable Afra y Colmenares Que es el que nos hace La parte técnica El concejal Repito Jairo Suárez Comisaña Consejero de la ciudad De Pamplona Y les habló Su amigo De siempre Julio César Peñola Núñez Agendaldía.net La noticia De actualidad El 73% Del páramo De Santurbán Se encuentra En territorio Norte santandereano Y se constituye Como el primer páramo Delimitado En Colombia Hogar de especies Como puma Cóndor Y oso de anteojos Que habitan En la cerca De 90 mil hectáreas De las cuales 62 mil Están protegidas En cuatro parques Naturales regionales Declarados por Corponor Santurbán Suministra agua A más de un millón 500 mil habitantes En 20 municipios Santurbán La magia del agua Y la biodiversidad Del nororiente colombiano Corponor Hacia un norte Ambientalmente sostenible Todos por el agua Gerson Mendoza Torrado Ingeniero de sistemas Experto en informática forense Y seguridad informática Servicios Asesoría especializada En investigaciones digitales Actuaciones como perito En informática forense Asesoría en seguridad informática Recuperación de información Y soluciones en informática forense Herramientas Software Implementación Y capacitación Contáctalo al 320-387-7356 O al correo electrónico gersonmendoza arroba hotmail.com En 1962 Nació el sueño De una región Educación superior Pública Orientada al Mejoramiento Continuo Con el propósito De formar Profesionales Comprometidos Con su gente Con su tierra Con su futuro Nació una institución Reconocida Por su calidad Competitividad Y pertinencia De sus programas Académicos Que facilitan La transformación De la sociedad Desde lo local Hacia lo global Armando Quintero Guevara Abogados Especialista En Derecho Administrativo Magíster En Derecho Administrativo En Ciencia Política Y Liderazgo Democrático Amplia experiencia En defensa De procesos electorales Laboral Administrativo Defensa Ante el Consejo de Estado Y reclamaciones Ante el Estado Ubicado En la habilidad Segunda Número 10 18 Oficina 403 Desde el Edecho 563 7077 0001 Armando www.isor.edu.co Armando El Instituto Superior de Educación Rural ICER Tiene para ti Una amplia oferta Académica En programas técnicos Y tecnológicos En metodología presencial Y a distancia Ingresa ya A www.iser.edu.co Y conócenos Estamos ubicados En la calle 8 Número 855 Barrio Chapinero O contáctanos A través del 568 2597 Instituto Superior de Educación Rural de Educación Rural ICER Institución Pública Sujeta a Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional Estamos comprometidos con la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente Contamos con los equipos más precisos Apoyados en un personal altamente capacitado Somos el único CDA oficial del departamento En el Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Limitada Somos garantes del compromiso de todos los Nortes Santanderianos porque en nuestras calles circulen vehículos más seguros y menos contaminantes Caminaremos por montañas y senderos En el páramo de los dos Santanderes Exploraremos todo un mundo lleno de colores Junto a Pachi nuestro oso de anteojos Junto a Tati Zidane aprenderemos a cuidar Largues en Santurbán Únete con nosotros a esta gran aventura Bienvenidos a la Expedición por Santurbán La magia a través de la pintura Coloreando Santurbán La empresa social del estado Hospital San Juan de Dios de Pamplona es una institución de mediana complejidad que presta servicios de salud eficientes y de calidad contribuyendo al mejoramiento del nivel de salud de la comunidad y de su área de influencia ofreciendo servicios de consulta externa servicio quirúrgico apoyo diagnóstico complementación y terapéutica promoción y prevención servicio de hospitalización urgencias y sistema de información y atención al usuario juntos construyendo un servicio con calidad humana ¿Eres colombiano y aún no has accedido a los servicios de salud? Del 18 al 22 de mayo acércate a la Secretaría de Salud del municipio donde vives con tu documento de identidad válido y afíliate no lo olvides es gratis haz tu parte afíliate invitan el programa Comunidades Saludables de USAID la Gobernación del Norte de Santander y el Instituto Departamental de Salud La Montaña Cabaña 3 Pasa el mejor de tus días compartiendo con familiares o amigos en un lugar mágico a solo 40 minutos de Cúcuta La Montaña Cabaña 3 Un sitio para disfrutar de la naturaleza haciendo deporte caminar o simplemente tomar tus mejores fotos reservas en el 313-5811-348 lo atenderá Michael le entregará la información que usted requiere